Abandonados empresarios turísticos en la zona de Laguna Milagros, Aurora Martínez Mech, empresaria restaurantera, denunció que la Secretaría de Turismo y el Fideicomiso Gran Costa Maya ha prestado atención a este destino turístico con gran potencial y solo están enfocados a promocionar como lo ha sido desde hace varias décadas a la zona norte del estado. Pues Laguna Milagros está un poco olvidado de lo que es cuestión turística, entonces nosotros queremos que haya más promoción, que nos llegue más gente, porque últimamente la verdad, no todos se dan mucha promoción en revistas o algo así, pero sí nos hace falta el apoyo del gobierno para más promoción en Laguna Milagros, porque la verdad tenemos una laguna muy bonita. La también empresaria en el ramo del hospedaje precisó que actualmente la promoción que se tiene de la Laguna Milagros es por medio de los propios empresarios que han logrado atraer a visitantes del centro y suroeste del país, ya que por parte de las instancias encargadas para ello como es el Fideicomiso Gran Costa Maya y la Secretaría de Turismo no se cuenta con ese apoyo a pesar de los millonarios recursos que se manejan. Estamos capacitados para atender, dar un buen servicio, nuestros lugares de visita de los clientes también, una vista preciosa, entonces esperemos que todos lleguen a visitar Laguna Milagros. Visitas pues se podría decir a un 40%, está muy baja la visita turística. Dijo que en la actualidad la actividad turística ronda entre un 40% de visitantes principalmente de Tabasco, Chiapas y Puebla y urgió a las autoridades a voltear a ver los destinos del sur del estado, los cuales cuentan con el atractivo necesario para potencializarse como prestadores turísticos y generar economía en sus comunidades. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, José Palma.